Buenos días, buenos días, buenos días aquí en alberque la peregrina de Oviedo. Y en breve salimos a un así típico de la mañana. Aquí tenemos al amigo Ramón, fue el transportista que nos trajo ayer hasta aquí. El buen amigo. Buenos días. Buenos días. Vamos a desayunar y arrancamos. Camino primitivo. Comenzamos una nueva aventura. Aquí desayunando al lado de la catedral que se puede observar por ahí. Aquí en Bar La Belmontina. Estamos un poquito oscuras. Oscuras y almohesas. Oscuras y almohesas. Bueno, colacao y desayuno para arrancar. Aquí estamos, la catedral de Oviedo, preparados para arrancar. Camino primitivo. Vámonos. Bueno, callejeando por las calles de Oviedo. Olviendo, fijándonos en las conchas y siguiendo el camino. Y nada, saldremos en breve de la ciudad de Oviedo. Buen camino. Buen camino. Dos kilómetros y medio callejeando por las calles de Oviedo. Vamos a ver si por fin salimos. Llegamos ayer tarde, descargamos las bicicletas, nos pusimos en el albergue, fuimos a cenar. Y estas son las imágenes. Junto a mis amigos, nada es imposible. La cumbre es nuestra, el espíritu invencible. Sube y resiste, no mires atrás. Cada peda de albergue. Bueno, estamos saliendo de Oviedo, cuando llevamos cuatro kilómetros. Nos juntamos con algún peregrino de a pie, que parece que salieron un poquito tarde. Y aquí continuamos. Yo leen un ataque pequeños. José. Estamos en San Lázaro, Vir, con postela. Gaby, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. Este año no hay problema, me he entrenado. Ahí dejamos Oviedo. Empiezan las partes bonitas del camino, las partes que nos gustan, ¿verdad? Nosotros queremos tierra y subiditas, así que, ¡fuerta! A lo mejor de un subidón, tenemos aquí una fuente para coger agua. Cuando llegamos, ocho kilómetros ya. ¿Qué tal estos ocho kilómetros? Muy bien, muy bien. Estoy preparado para hacer 150. Sin aire, pero... Repostamos y continuamos. Pero agua, ¿eh? Agüita, agüita. Continuamos, aparte de las conchas, las señales y las flechas amarillas, como en todo Camino de Santiago. Y estamos en Gallegos, como nosotros somos, por las tierras de Asturias. ¿Qué hará? Aquí los típicos orrios asturianos, cuadrados. ¡Guau! ¡Vamos, Pichel! Y último, ya me toca. ¡Alto en la montaña! ¡El aire es más claro! ¡El horizonte nos esperará! Salimos de Scamplero y entramos en Taraniju. Que no me dio tiempo de grabar la entrada. No grabo la salida. Los eléctricos... Pedaleando... Pero mira qué pierna el eléctrico, ¿eh? ¡Mira! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, cuando llevamos casi 14 kilómetros. Los 13, 9,70. ¡Venga! ¡Que nos vamos! ¡Ahí! ¡Maldú, no, no, con 3 kilómetros! ¡Ostres! ¡Venga! Solo llevamos 17 kilómetros. Y 400 ha acumulado. A la vera de este río. Que no sé qué río es. El sudor en la frente, la meta en la mente, los días difíciles son los más valientes. Junto a mis amigos nada es imposible. La cumbre es nuestra, el espíritu invencible. Sube y resiste, no mires atrás. No pone que río es. Río Nalongo. Que conste en apta. Soy secretario del Centro Cultural de Sientos. Aquí por las calles de Peñaflor. Qué bonitas balconadas. Cómo nos gustan estos pueblitos. La verdad, el camino me está gustando. Vale, estamos entrando en Grau. Vamos a hacer una paradita en alguna cervilinera. Porque llevamos ya 25 kilómetros y medio. Hasta aquí, desde Oviedo, es donde vienen los peregrinos de a pie. Una de las etapas que para aquí con 25 kilómetros. Así que vamos a una cervilinera a rellenar tanques. Bueno, ahora los eléctricos tienen un pequeño problemita, porque tienen que subir escaleras. Y Pichel, para no subir escaleras, fue a la vuelta. Vendrá por ahí, por la retaguardia. Cuidado. No lo cierres. Pues, aquí, primer aperitivo de la mañana. José, ¿qué tal? Yo, Caminho, ¿qué tal? ¿Estáis gustando? Las burras están... Sí, la verdad, el camino está bastante chulo. Tienen unas bajaditas guapas, unos senderitos bonitos. Está muy bien. Bien, no debes bajar. Buen provecho. Vamos. Colegas. Después de este pequeño refrigerio, las 10 y media pasadas de la mañana, 25 kilómetros 700, estamos en grado y continuamos. Hoy la primera etapa está a Tineo. A ver, porque aún queda mucho de acumulado todavía para llegar. Tenemos mercado callejero aquí en grado. Hoy, miércoles día 28 de agosto. Estamos un poco perdidos. A ver dónde están las flechas y las vieiras. Por aquí para arriba dice el GPS de Pablo. Este sudor que me cae no es ni de llanear ni de bajar. Es de subir por ahí arriba. Vamos bien. Estos frenos eléctricos sigo yo. Agüita, compadre. Bueno, continuamos. Flechita amarilla para allá. Y llevamos 31 kilómetros y medio. Ahí tenemos un perfil. Y nosotros vamos ahora hacia aquí. Las cruces también real de la mesa. Así que toca bajar un rato. Vamos. Paradita para rellenar cantimploras. Chupa que esa paja. No sé dónde estamos. Pero tenemos aquí una bonita iglesia. Capacita. Y ahora, petadito otra vez. Venga, para arriba que toca. Nos despertamos con la luz del sol. El viento susurra un nuevo rumbo. Con la mochila cargada de sueños. Hoy empieza el viaje sin retorno. Monasterio San Salvador de Cornellana. Y aquí estamos. Algo parecido al monasterio de Oseira. Parecido, parecido. Parece que el Vaticano soltó la guita. Ahí, pechó lobo. Se lo ha pegado. Te lastimaste. Cosas del directo. Fama montañas, valles y fe. En esta aventura nadie va atrás. Vaya, otra paradita. Fuente caliente. Fuente caliente, pero de agua fría. El bote, el bote, el bote, el bote. Yo tengo agua, pero siempre es bueno rellenar. Bueno, vamos al refrigerio. Venga. Y continuamos. Que nos quedan unos 20 kilómetros y unos 700 de acumulado. Seguimos las señales con las flechitas y las conchas. 46 kilómetros 300. Pararemos a comer en breve. Donde podamos. Pasarela de la Devesa. Los atrevidos igual podrían ir por el agua, pero... No sé yo. No está el día para refrescarse. Bueno, menos mal que tenemos una pequeña pasarela. Continuamos. Que aquí, a partir de aquí, dice Pablo, con el GPS, le marca negro. Petadita por ahí arriba. Después de unas subiditas... Bueno, bastante prolongadas. No muy malas, alguna piedra que otra. Pues llegamos a salas. Una menos cinco. Bueno, como siempre, vamos en dirección prohibida. El camino. Es así. Pues nada, vamos a ver qué decidimos hacer. Un pedazo de iglesia guapa. Estas obras ya no se hacen. Salas. Tenemos un castillo. Un pueblito bastante bonito. Buenos días. Que tengan un buen día. Al final paramos aquí en salas a comer. Andamos todas las bicis aquí. Al lado del castillo y vamos a comer lo del menú ese que pone ahí. Antes de comer vamos a tomar un refrigerio y estamos estudiando el perfil de esta tarde. Lo que nos queda en los 16 kilómetros. Esa petadita, ese tramito por ahí es lo que nos queda para subir. Cuidadito. Estoy comiendo en un castillo. En el claustro del castillo. Guavada, carne. Y después de segundo, bacalao. Buen provecho. Lo que pasa en el camino, se queda en el camino. Está mal bien. ¿Verdad? Salimos de ahí de restaurante y ahora toca pedalear para arriba. Comimos de puta madre. Pues venga, vamos que nos vamos. A ver niños, ¿cómo vais? Parece que viene lo duro ahí. Atrás ponía un escrito ahí en la pared. Suerte. Pues sí. La vamos a necesitar en estos 7 kilómetros de subir. Venimos un poquito escabroso. Gran pedrugada. Gran pedrugada. Continuamos hasta Espina para tomar el último refrigerio del camino antes de llegar a nuestro destino. En Tineo. Llegamos 46,7 kilómetros. Venimos de ahí, que más o menos tal, pero al pasar esta curvita, como cambia el cuento, chica. Mira Pablo ya. Seguimos subiendo. Después de esa petada, 53 kilómetros aproximadamente. Por unos viaductos altísimos. Para hacer puenting aquí, recordad, puenting con guías maloques. Y mi amigo Freddy. David, ¿cómo vas con ese pecho lobo? Ya no voy tan bien. Ya no voy tan bien. Ya no. Dice el eléctrico, ya no voy tan bien. ¿Qué te voy a contar yo? Vamos para la izquierda. Pichel tiró como que para el albergue ya. Venga, y ahora tiramos para arriba. Estamos llegando a Espina. Venga, nos vemos ahí en el bar. A ver, bien, aquí vamos a parar en la espina. El cándano, que está acentuado, el drújula. ¡Ay! Pues venga, vamos a tomar un refrigerio aquí. A Gaby le entró el bajón, tiene ganas de llorar. ¿Cómo estará de malo Pablo Bertónica? Pero bueno, ya estamos llegando. Estamos llegando a Tineo ya. Después del refrigerio, vamos a la espina. ¡Qué paisaje de la espina! Aquí desde lo alto. ¡Petada, petada, petada! Manos al manillar. La magia de la tele. Tanto estamos aquí a 10 kilómetros, como que ya estamos aquí en Tineo. Buscando la pensión, la posada, que ya tenemos reservado. Llegamos, finalizamos la ruta de hoy. ¿En que hago las puertas? Sí. ¿Abierta? ¿Tenéis las habitaciones? ¿Seis y ocho? Seis y ocho. La ocho es de... La ocho es la triple. Bien, la ocho es mi número favorito y la doble es la que me toca. Bajando por la pensión. Gaby, ¿tomas la curva? Se está liando. Bueno, estamos aquí en la pensión ya. Venga, vamos para allá y nos organizamos. Bueno, la recepción no es que sea muy grande. Nos dijeron para dejar aquí las bicicletas para cargar los eléctricos. Y terminé yo con 70-700. Algunos con 68, otros hay disparidad de kilometraje. Un chupo, un chupo. Entre los cinco. Bueno. Hay dos chupes. Arreglada.